Pues sí, amigos, entonces, estamos para el último bloque de hoy. Quiero hablarles de la condición de Júpiter en cáncer, bueno, de la luna en cáncer, acompañando a Júpiter en cada uno de los signos, y qué es lo que nos trae como tarea, ya que Júpiter hoy está exaltado con la luna, es un gran regalo, pero además nos va a dejar la tarea durante todavía los seis meses que le corresponden a su tránsito, porque sale de cáncer en julio, julio 16, ya que en ese mes, el día 17, entra a cero grados de Leo. Entonces, vamos primero al signo de Aries. El signo de Aries sabe perfectamente que tiene una necesidad importante en su casa de atención y de exigencia, y que tiene que hacer lo posible por atender a las personas para contestarles, para ser reconocido, para ser responsable como tal, y además tiene pues muchos compromisos, tanto profesionales como en casa, y necesita ser capaz, Aries y todos los ascendentes en Aries, de encontrar un equilibrio, y que si bien es cierto que la vida profesional atrae muchas exigencias, la vida interna, la vida del hogar también requiere atención, y por lo menos si la luna en cáncer trae esta necesidad de tener un hogar. El signo de Tauro tiene esta condición de atender a su mente aquellas cosas que están desde el pasado y que necesitan moverse para poder, pues, compartir con los otros y dar atención a esas necesidades, a la vez que crecer con su mente, porque Tauro necesita entender muchas más cosas y profesionalizarse en el sentido de conocimiento, en el sentido de encontrar nuevos retos, sobre todo mentales, sin caer en la parte esta de la necedad, de la cual pues tienen que superar. Ahora, el signo de Géminis necesita reconocer, pues, que hay una condición de… que tiene recursos, que necesita compartirlos con las otras personas y que a la vez hay un mundo interno con el cual se pueden comprometer y que pueden encontrar que la materia es suficiente, pero que hay un… es suficiente en una medida y en otra no, porque hay un involucramiento que necesitan, algo que nos lleve a superar aquellos pensamientos que son superfluos y banales y que en este momento, pues, pueden llevarlos a encontrar en este fondo que yo decía desde hace unos bloques, este fondo de deseo y de pasión y que pueden encontrar compartiendo con otra persona. El signo de cáncer, pues, bueno, definitivamente no necesito decirles que es un gran crecimiento personal. Si no lo agarran bien, desde luego, y perdón por la palabra, si no lo toman bien, el signo los va a llevar a… sobre todo a los ascendentes cáncer a subir mucho de peso, que no necesariamente, bromea uno de los maestros, ya les había dicho, que no se trata de que uno retenga agua, literalmente están engordando, ¿no? Entonces, no es el momento de ponerse a dieta, es el momento de expandir su área de expresión, en qué medidas se pueden mostrar a sí mismos como todas las relaciones que hija, madre, hermano, padre, cuñado, primo, tío, o sea, son capaces de multiplicar sus emociones para sentirse a gusto y a la vez ser responsables y comprometidos con su relación. No es la relación la que va a cubrir todas sus necesidades, son ustedes mismos. Los ascendentes de Leo y Leo tienen mucho que trabajar en su interior, necesitan reconocer todo lo que hay en su interior, que no es posible que sigan dando y exigiendo a la vez sin reconocer todas esas necesidades que tienen dentro de sí y que además, pues bueno, tienen que trabajar para cubrir y comprometerse con eso. Es decir, que los hábitos deben atender a esas necesidades en físicas, emocionales, mentales y del espíritu y que hay un compromiso serio para atender su salud y descansar, atenderse a sí mismos de cualquier modo y, por supuesto, su trabajo. Ahora, el signo de Virgo, bueno, hay una capacidad para encontrar, ya les había dicho, la semana pasada un amor a su medida espectacular, ahora sí que regalo del cielo. Sus amigos y grupos en general están súper dispuestos a apoyarlos en esto. Es un tema de presentarse equilibradamente, de hacerlo mesuradamente, pero no es un tema de análisis y de sopesar racionalmente, es dejarse ir y disfrutar la vida y este regalo del cielo. Pocas veces no lo desaproveches, Virgo. Ahora, Libra, pues sí, tienes un montón de trabajo y quisieras que alguien te ayudara y, bueno, en este momento tu deseo es estar en otro lugar haciendo otras cosas con otras personas, pero el compromiso que tienes, y ya lo había dicho la semana pasada, es este crecimiento, esta expansión de tu conciencia y que hay que poner orden en casa porque tus vecinos con tus hermanos, aunque son ellos los que te traen este deseo de crecimiento, y bueno, estaría muy bien que uno fuera un gran eremita o filósofo, ¿verdad? Hay que no tuvieras estos nexos a la sociedad, pero bueno, pues ahí están y hay una necesidad de equilibrio. Ahora, para los Scorpio y los de ascendente Scorpio, bueno, pues todavía sigue el compromiso de Saturno en Scorpio, ya está en el último decanato, es decir, los últimos 10 días del signo de Scorpio es del día 12 de noviembre al 22 de noviembre, al 21 de noviembre, y pues la disciplina sigue ahí, no hay una, hay un apoyo de Júpiter que parece haberse retirado en este momento de la abundancia del bienestar, pero regresará, está tomando forma, tú sigue con tu compromiso con aquello que tienes que lidiar y trata de ajustar a lo nuevo, y sobre todo, bueno, pues este crecimiento que has encontrado de comunicación, habla con la gente, lo tienes que decir. Ahora, el ascendente Sagitario y el signo Sagitario, bueno, pues sí, la transformación de tus recursos está allí, necesitas entrarle bien a lo que eres capaz de hacer, también tienes, tu pasión es importante, no puedes hacer como que no existe, porque va a venir, te va a jalar al tapete, pues, y de lo que se trata es que equilibres entre estas dos partes tus necesidades y tus deseos, no hay posibilidad que contengas una cosa a la otra, si le das rienda a una, fluye las dos, si evitas una, no fluye ninguna, ponle tu corazón Sagitario. Sagitario, Capricornio, bueno, pues sí, es en este momento en donde tú te estás dando cuenta, todo lo que has dado, lo que eres capaz de sentir y progresar en la vida, todo mundo te quiere, está ahí pendiente de ti, pero a la vez te necesitan mucho, y aunque te canse, bueno, en este momento tienes la fuerza del poder y el suficiente sentimiento amoroso como para contender con eso, nada más yo sé que no te vas a descuidar. Ahora, Acuario y Ascendente Acuario, pues sí, tienes ahora muchas ideas que trabajar, nuevas y nuevos propósitos que hacer y que lograr, hay una capacidad de trabajo importante, te están exigiendo lo suficiente, y hay ya un apoyo social y un reconocimiento de que eres la autoridad, no te descuides en este momento en el sentido laboral, pero tampoco te pases de la raya y lastimes tus hábitos cotidianos, es un momento de mucho crecimiento y de establecer nuevas rutinas energéticas. Finalmente, el signo de Pisces, pues sí, todavía tienes y tendrás por muchos años la energía de Neptuno, esta ilusión, este enamoramiento, esta capacidad de disolución de la vida, no deja de ser el último momento en donde el sentido de todos es un sentido emocional y tú eres el que les da luz en esta forma. Júpiter llegará en su momento a volver a ser un trígono con Quirón y entonces te va a permitir sanar muchas cosas. Aprovecha estos meses para sanar todo lo que puedas en tu psique, en tus ilusiones, en tus esperanzas. Si las conviertes en planes claros, serán objetivos, serán asequibles, es decir, las lograrás. Si las dejas como ilusiones, solamente te quedarás como iluso. Y bien, amigos, esto es todo por esta semana. Muchas gracias, Diego. Cualquier cosa, ya saben que nos escriban a Astrología, a Planeta2013, arroba hotmail.com y a FrecuenciasPlanetarias, arroba gmail.com Estoy aquí con ustedes. Déjenos sus, mándenos sus dudas, disensiones, objeciones y comentarios. Un beso, Diego. Gracias por estar conmigo y un beso para todos. Que los cielos les sean generosos. Hasta la próxima.